¿Qué es el baúl? Todas las mujeres frente al clóset todos los días decimos ¡Wow! No tengo nada que ponerme. Y cuando abrimos el clóset, el clóset se desborda. Bueno, precisamente por eso nace el baúl. El baúl.co es una plataforma online que le permite a la mujer colombiana reciclar su clóset. Le permite ganar un dinero por una ropa que no usa y al mismo tiempo comprar marcas espectaculares a precios increíbles. El comercio electrónico funciona y al tener el baúl solo como una tienda online tenemos la ventaja de poder llegar a toda Colombia. Si nosotros tuviésemos solo una tienda física probablemente estaríamos ubicados solos en Bogotá y estaríamos abarcando solo ese mercado. Creo firmemente en el comercio electrónico. Estoy convencida de que el mundo va hacia allá. Cada día vemos inclusive que es la tendencia en cada uno de los rubros, no solo en moda sino en otros rubros también. Adicionalmente se están brindando alternativas para que cada vez las personas confíen más en eso porque ha sido como un paso a paso. Bueno, lo que queremos precisamente con el baúl es que haya esa conciencia con la ropa y que pensemos siempre primero en darle una segunda oportunidad a lo que tenemos el clóset y si lo que quiero es comprar, necesito un vestido para un matrimonio pues pensemos primero en el baúl que puedo encontrar un vestido espectacular a un precio que realmente yo puedo pagar. Yo siento que todavía nos falta mucho por recorrer y que toca seguir con este tipo de estrategias que brinden esa confianza. Buscar alternativas que permitan que la persona tenga toda la forma de pago posible, todas las comodidades y tenemos aliados, digamos, en ese sentido como bien sea el Ministerio, bien sea la Cámara de Comercio Electrónico buscando ese tipo de alternativas para llegar como en otros países que la penetración de lo que es el comercio electrónico es muchísimo mayor que la que tenemos ahora en Colombia. Gracias por ver el video.